¡Suscríbete! Dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante, que me abran tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorren cada parte de ti Deja que te dice la piel, solo entrégate a mí Dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Hey, mira que tú estás loca, y yo me quito un poquito de toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte, vaya a tenerte toda Fuera una mujer tan rica, tan fresca, tan cruz, tan señorita Ya no te canteras, si no bailas, y tú sientas, me indes que son pie de esos chicas Tú estás bien dura, tú estás caliente Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú s clause Abraham, que sencillamente, hasta hasta el cielo Ya no te pagas, ¡Gracias!